El jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, Odir Fernández, asegura que el comunicado emitido por la Conferencia Episcopal en contra de la sede es categórico, ya que reafirma lo que esa entidad de sociedad civil viene estableciendo desde distintas acciones con las que buscan exigir al Congreso que dé marcha atrás al polémico modelo. En el Consejo Nacional Anticorrupción consideramos que el pronunciamiento por parte de la Conferencia Episcopal ha sido bastante categórico, bastante enérgico, en donde finalmente reafirma lo que el mismo Consejo Nacional Anticorrupción ha venido estableciendo a través de las diferentes acciones, en donde las mismas son inconstitucionales, la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico se convierte en una lesión estrictamente a la Constitución de la República, a los diferentes derechos y garantías de los cuales gozan los hondureños. Al referirse a la iniciativa de ley presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción, al Poder Legislativo Fernández dijo que están dando el plazo de espera que establece la ley, pero que la próxima semana consultarán cómo va el proceso. Asimismo señaló que en esta instancia se pondrá a prueba a los diputados para definir quiénes son los que realmente están del lado del pueblo hondureño. Recuerdan ustedes la iniciativa ciudadana presentada por el CNA, que recogió miles de firmas de hondureños.